El comportamiento frío se viene cumpliendo lo que los ingenieros nos decían y va a ir fluctuando, bajar, subir, bajar, subir y con el tiempo iba a tender a la baja. Esto lo íbamos a tener que sostener unas cuantas horas, que ya lo habíamos anunciado y esperemos que esta bajante se empiece a notar en las próximas horas dado que, bueno, es intención de que cuando las aguas bajen y por debajo del nivel de los desagües podamos ir desagotando las calles que tienen mucha agua en la ciudad. Nosotros le pedimos paciencia a la comunidad de Belville que es imposible abrir los desagües para drenar esta agua porque todavía el río permanece, la altura del río permanece por encima de los desagües y sería un error abrirlos dado que no va a ser el pico Sipón y vamos a inundar aún más lo que ya está inundado. Todavía es una situación que la podemos controlar, no va a subir más que ahí en las distintas viviendas, va a tender a bajar a medida que el río vaya bajando dado que esto es agua que ha ingresado vía los desagües pluviales y las filtraciones que tuvieron. Así que paciencia, al igual que nos informan recién del EPEC que continúa restableciendo servicios donde se puede en la ciudad y en los distintos barrios. Así que, bueno, comprensión y creo que, bueno, sin duda que estamos más tranquilos, pero no hemos bajado los brazos, ¿no? La altura del río todavía es muy alta, así que tenemos que estar prestos a seguir cuidando lo que son los terraplenes con inspecciones periódicas para que si algo sucede, solucionarlo de forma inmediata para que esto no nos traiga más complicaciones que las que tenemos, ¿no? Federico, vos lo decías, ¿no? A la gente pedirle tranquilidad, paciencia, que estas fluctuaciones del río son lógicas, hay agua de los campos que están volviendo al cauce del río. Y te pregunto, vos recién nos decías, ¿cómo están los talud que se han implementado en distintos sectores de la ciudad? No, todavía siguen estando en pie, que era lo que nosotros pretendíamos de un principio, que es allí donde nosotros hicimos mucho hincapié para que el río mantuviera su cauce. Están en pie, realmente es una obra monstruosa lo que se ha hecho con el movimiento de tierra y esto, bueno, como lo decimos, y no nos cansamos de repetir, con el trabajo de la municipalidad, con el movimiento de tierra, con sus camiones y todo su personal, la gente hidráulica de la provincia, que han trabajado muchísimo con las maquinarias pesadas y los bomberos, el ejército y todo lo que estuvieron y permitieron de que el río no perdiera su cauce y ese era el objetivo que nos propusimos desde un principio.